¡Hey que tranza familia! ¿Cómo están? Espero que bien. Esta ocasión traigo para ustedes un video más de esta sección de cada día martes. Los días martes recuerden que llegan pequeñas micro actualizaciones al juego, ya sea en la rotación de modos de juego o cualquier otro tipo de cosita mínima en el juego, más específicamente en la tienda. Vaya, son actualizaciones muy sorpresas, honestamente a veces sabemos que es lo que va a llegar gracias a las filtraciones. Recuerden que esta sección de videos va dedicada a todas aquellas personas que a lo mejor en este momento están trabajando, en este momento se quedaron dormidas, tal vez hoy no piensan iniciar sesión en Apex Legends. Bueno, con este video les voy a mostrar todas las novedades que han llegado el día de hoy y qué es lo que pueden encontrar en la tienda para que no se lo pierdan si es que a lo mejor, nuevamente repito, no tenían ánimo. Igual agradezco muchísimo a aquellas personas que ven mi contenido únicamente porque lo disfrutan, de verdad, muchas gracias. Claro que estos videos también van dedicados a ustedes, pero bueno, no le vamos a dar tantas vueltas a esta introducción. Vamos directamente a ver qué es lo nuevo en las rotaciones de modos de juego y entre otras cosas. La verdad es que creo que en los modos de juego no tenemos ninguna novedad. Sin embargo, recuerden que acaba de terminar la clasificación Rumble. Justamente la semana pasada estuvo activa. De fondo estarán viendo algunas de las recompensas. A mí ya me las otorgaron. Si ustedes hicieron sus partidas y llegaron hasta cierto puesto, pues es hora de que reclamen dichas recompensas. Yo sí llegué a obtener incluso el sticker legendario. Ya no alcancé los metales de fabricación. Por favor, cuéntenme si algunos de ustedes sí los alcanzaron. La verdad es que esos nos hubieran hecho un parote. Es que de verdad que regalen 1200 metales está bastante bien. Pero bueno, por lo menos pude obtener el paquete épico. Y ya estamos únicamente a 100 paquetes de los 500. Entonces, bueno, a estas alturas ya tendríamos que tener todas esas recompensas. Ahora, vamos a la sección de retos. Porque claro, esta semana llegan los retos de Watson. Esto es sumamente importante para aquellos que no lo hayan desbloqueado. Aparte de que nos están dando estrellas del pase de batalla. Si no estoy mal, nos están dando dos niveles completos. Nos están regalando a Watson por completar. Que pez, ¿por qué el sumo está así? Bueno, en fin, nos están dando a Watson por completar estos retos. Y lo más importante, un paquete temático. No sé si al igual que con Crypto, este está bugueado. Y nos vayan a dar dos en total. Ojalá que sí, estaría bien. Ya al rato en la noche lo descubriremos. Pero de mientras se supone que tendría que ser uno solo. También recuerden que tenemos los retos diarios del evento. Estos simplemente son para desbloquear cositas acá del apartado. O más bien de la tienda del evento. Recuerden que lo más importante por obtener son el paquete del evento. El paquete normal y el pack de música. De ahí en fuera yo recomendaría comprar la skin de Valkyrie. Y esta rotación de tienda llegó el día sábado. Entonces todavía tenemos suficientes días. Por día, si no estoy mal, nos dan como 1750 puntos. Entonces, claro que con jugar, no sé, unos 3 o 4 días. Creo ya puedes desbloquear todo. Y también muy importante, con las estrellas del pase. Podemos desbloquear un nivel completo. Si no estoy mal. Entonces, bueno, siganle echando muchas ganas a este evento. Y bueno, podemos pasar a lo siguiente. Me parece que no hay realmente nada nuevo. Bueno, aparte de los retos de esta semana. Del pase de batalla. Recuerden que también, si están apurados a desbloquearlo. Este es el preciso momento para ya empezar a completar los retos. A mí me gusta que empiecen a desbloquearse varios. En vez de ir por los primeros que salen. O sea, que se completen solitos está bien. Pero ya cuando vas por objetivos. Lo ideal es esperar a que salgan varios. Para ir completando múltiples retos a la vez. En fin, ahora sí podemos ir a lo más importante. Porque esta semana han llegado cosas nuevas a la tienda. Veamos. Aparte de que tenemos la tienda del evento. Me parece que justamente aquí nos están marcando dos nuevas pestañas. Porque efectivamente ha llegado la tienda de Halloween. Ojo con estas skins que de hecho ya se habían filtrado. Esta de Pathfinder la verdad es que se me hace muy bonita. Mucha gente incluso catalogó este skin como mejor que el skin prestigio que ya se filtró. No se los voy a negar. Se me hace muy bonita. Pero 4,350 monedas. No sé si valga la pena. Por otro lado también tenemos este bundle de Conduit. Con este skin que vi a mucha gente le gustó. Honestamente pues a mí como que me da igual. No, no soy Main Conduit. No, no suelo comprar sus skins. Eso sí, si está bonita. No se los voy a negar. Igual está por 4,350 monedas. Nos da la skin. Un Oluspray. Y 40 paquetes Apex. A lo mejor podría valer la pena. Porque sería como comprar los paquetes directamente. Las 350 monedas nada más es lo que pagas por la skin. Y por el Oluspray. A lo mejor a muchos les podría convenir. Desde mi punto de vista no lo vale. Y bueno, esta vez tenemos nuevamente paquetes de pegatinas. Aquí no muestran las pegatinas. Pero bueno, simplemente se trata de 9 stickers me parece. Solo hay un bundle de 9, 2700 monedas. Desde mi punto de vista no lo vale. Se me hace curioso que hayan cambiado los Apex Packs aquí en la imagen. Pero no directamente cuando le das click. Pero bueno, supongo que ha de ser un pequeño bug. Ahora, lo más importante. Todavía podemos encontrar el bundle de Pathfinder y Conduit por separado. Sin los paquetes Apex. Claro, si nos están haciendo un micro descuento. Porque como aquí bien lo dice. De 2,800 monedas pagaríamos 2,150. Pero sería con un Oluspray que no muchos queremos. O sea, yo directamente por ejemplo compraría el skin. Bueno, esta me gustó. Pero directamente yo no la compraría. No soy main Pathfinder. Si lo llego a usar de repente. Pero no suelo comprarle skins. Entonces, a lo mejor por ser un skin que recién va saliendo. Si valdría la pena comprar. O más bien pagar esas 2,150 monedas. Lo mismo con Conduit. A lo mejor podría valer la pena pagar esas 2,150 monedas. Y pasando a la siguiente pestaña. Ahora tenemos estas skins especiales. Que creo que también ya se habían filtrado. Esta recuerdo que ya había estado en algún momento en la tienda. A lo mejor me equivoco. Pero está padre. Igual también es como con temática de Halloween. Tiene como unas vendas alrededor Bloodhound. O sea, si es temática la skin. Por mil monedas. Para ser épica. La verdad es que no está mal. Y aparte no están inflando el precio. Como por ejemplo con los demás bundles. Estos que te meten un All Spray. Entonces está bien. Esta skin de Fuse también. La verdad se me hace muy bonita. Me recuerda la que sacaron de Gibraltar. En el primer Halloween. Está bonita. Digo para los main Fuse. También tenemos una nueva skin para Ash. Pero pues la verdad. Yo no suelo comprar skins épicas. Por mucho que me gusten. No suelo comprarle skins épicas. Y por ejemplo las legendarias que tengo. Luego me las regalan. Entonces yo la verdad paso de este skin. Se me hace muy bonita. Sí. Sin embargo no veo como que la necesidad de comprarla. Por último tenemos algunos emotes especiales para las leyendas. Ojito eh. Que ya se incluye en el audio acá. Ojo. Esto fue como del evento de Fighter Fright. ¿No? Como que se transforman en las leyendas poseídas. Eso está cool. No sé si todos los demás emotes sean iguales. Ok. Ese está bonito ¿no? Lanza como dulces de la tienda. Ok. Excelente. La verdad es que por mil monedas. Si valen la pena estos emotes. Digo habrá quien lo pague. Habrá quien a lo mejor no. Pero pues recuerden que los cosméticos épicos. Valen mil monedas de por sí. Así que está bien. No están inflando el precio con un skin o algo parecido. Entonces no está para nada mal. Ok. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy buena toda esta tienda. Pero pasando a la siguiente pestaña. Y ojo. Va a estar disponible todo esto hasta el final. De la temporada. La siguiente pestaña supongo que es justamente. Sí. Efectivamente. El regreso de muchos bundles. O skins que estuvieron hace algunos años. Por ejemplo. Empezamos con este de Octane. De tres mil monedas. Creo que vale la pena. Si te están haciendo mucho descuento. Porque te están dando una skin legendaria para arma. Otra para Octane. Y aparte 15 paquetes Apex. Pero tres mil monedas. Se me hace un precio muy elevado. Este otro bundle. Por ejemplo. De la Catrina. Se me hace demasiado valioso. Porque literalmente te están dando. Dos skins legendarias para Bangalore. Más una skin legendaria para la Mastiff. Que ojo. No la había visto. Pero está bonita. Y trae Charm ya incluido. Ojito. Por 2,150 monedas. Un 60% de descuento. No está para nada mal. Aquí. Si hay que aprovechar estas ofertas. También tenemos este bundle de Great. Lo mismo. O sea. Dense cuenta. Lo que vale este bundle solito. De Pathfinder. Una sola skin para una leyenda. Te está costando lo mismo. Un bundle de dos skins de leyenda. Y una de arma. Y las skins de arma tampoco están tan mal. La verdad. Hay algunos lotes que ya tengo. Por ejemplo. Este de Bloodhound. Que me doy de zappes. De haberlo comprado en su momento. Porque si me costó carito. Y aparte me. Me zambutieron. Un skin para Crypto. Un skin que ni siquiera quería. Pero bueno. Como quería estas dos para Bloodhound. Pues la verdad es que. Tuve que ceder. Y en ese entonces. Pagué mucho dinero. Entonces bueno. Ya no importa. También por ejemplo. Tenemos este bundle. De los 15 paquetes. Pero también tenemos. El que no los incluye. Esta como es más reciente. Creo. Si no estoy mal. Fue de los últimos dos años. O algo así. Pues si. Nada más te están dando. La skin de leyenda. Y una de arma. Pero de ahí en fuera. Por ejemplo. También tenemos este bundle. De Caustic. Por 2150 monedas. La skin normal. Y el recolor. Son skins muy bonitas. Desde mi punto de vista. Incluso esta de la Wingman. Este bundle de Catalyst. También. Incluye un skin de la Red 45. Todos estos bundles. Están muy bien. Este les digo. No sé cuánto cueste. Porque yo ya tengo. Pues la versión física. Pero pues. Para los mains lifeline. Ahí está. También está. Este otro bundle. Para Valkyrie. Que creo que también. Salió el año pasado. O hace dos años. No recuerdo. La mayoría de todos estos bundles. Valen la pena. Y ojito. Este skin que viene sola. Por 1250 monedas. Vale completamente la pena. Este skin. Está con un 30% de descuento. Y pasando a la siguiente pestaña. Por ejemplo. También está. Este skin de lifeline. No sé cuánto cuesta. Pero supongo que cuesta. Esas 1250 monedas. Ojito. Que regresa mi skin de Ash. A lo mejor en este momento. Hubiera sido el perfecto momento. Para comprar la skin. Pero pues. Como ya la tengo. No hay necesidad de comprarla. También tenemos este skin de Revenant. Que si no estoy mal. Es el recolor del skin original. Con 30% de descuento. Claro que vale la pena. Vaya. La mayoría de todas estas skins. Valen completamente la pena. Más que nada. Por el precio. Ojito. Miren esta por ejemplo. Como yo ya tengo el skin de la Prowler. Nada más me están vendiendo las dos skins. Estas de Mirage. Por lo que cuesta una sola. También regresa este skin de Seer. Por 1250 monedas. Tenemos este otro bundle de Gibraltar. Al igual que las otras skins. Esta es la skin que les decía. Que me recordaba la de Fuse. Este lote de cripto. Que ahora mismo. Cripto es una leyenda. Que se está usando mucho. Pero pues les digo. O sea. Yo cuando compré el lote de Bloodhound. Me venían estas dos skins de cripto. Entonces ya no pude hacer absolutamente nada. Y pues terminé comprando las dos skins. Aunque no quisiera. Pero bueno. También tenemos estas dos skins épicas. Esta para la Flatline. Por 500 monedas. Este si tiene 50% de descuento. Está muy bonita. También tenemos este skin. Para la Peacekeeper. Igual con el 50% de descuento. Se me hacen colores muy bonitos. Muy característicos de las fechas. Entonces vaya. En resumidas cuentas. Yo creo que de esta pestaña. Las cosas como tal. No valen la pena. Más que estas skins. Y estos emotes. A lo mejor esto podría valer la pena. Porque pues recién van saliendo estas skins. Ya en dos o tres años. A lo mejor ya las bajan más de precio. Valdría más la pena todavía. Pero de mientras. Todo lo que está acá. Vale completamente la pena. Pasando a la siguiente pestaña. Que es de destacados. También regresa. Este skin de Fuse. De su evento. Donde llegó su reliquia. Por 2500 monedas. Igual creo que no está tan mal. Porque te incluyen también. Un skin para la Rampage. Y una pose. No mentira. Es un banner. Disculpen. Por 2500 monedas. Te están haciendo un 45% de descuento. El siguiente bundle. Es uno de también los mejores. Desde mi punto de vista. Este skin de Horizon. Es una muy bonita. Por 2150 monedas. También te están dando. Un skin para la Alternator. Entonces básicamente. Es como si pagaras 350 monedas. Más por ese skin. Claro que vale la pena. Pero ya es cuestión de ustedes. Si lo quieren comprar o no. Yo no soy quien. Para decirles. En qué gastarse o no su dinero. También tenemos. El regreso de este bundle de Mirage. Igual al mismo precio. Con un skin de la Alternator. No sé qué se traen ahora. Con las skins de la Alternator. Pero bueno. También regresa este lote de Maggi. Con este skin de la Wingman. Y también el regreso de. Ojo. Ojo. Este bundle. Es el que vale mucho más la pena. Por 1250 monedas. O sea. Nos están haciendo un 65% de descuento. No sé si es un bug. Pero si eres Main Newcastle. Y tienes esas 1250 monedas. Vale completamente la pena. Literalmente te están regalando. La skin de la Spitfire. Y aparte. Te están haciendo un descuento. Con la skin de Newcastle. Siento que esto es un bug. Porque jamás habíamos visto. Un descuento de esta magnitud. Creo. Entonces. O sea. Vean el contraste. ¿No? De estos bundles de 2150 monedas. Que incluyen un skin de Leyenda. Y una de Arma. Y esta. Que incluye lo mismo. Por literalmente. La mitad. Entonces. Bueno. Ya es cuestión de cada uno de ustedes. También tenemos la tienda. Para los jugadores principiantes. Creo que esto ya lo teníamos. Desde la semana pasada. Y o sea. Que es aquí. Básicamente te incluyen. Un bundle. Ya sea de Arma. Y de Leyenda. Más aparte. La Leyenda. Para que puedas usarla. Estos bundles. Son una muy buena opción. Para aquellos jugadores. Que recién empiezan en el juego. Pero desde mi punto de vista. Vale más la pena comprar. Con tokens de Leyenda. A las Leyendas. Justamente. Pero bueno. Ya es cuestión de gustos. A lo mejor. Quieres desbloquear alguna Leyenda. Con este. Con alguno de estos bundles. Ya es completa decisión tuya. Ahora. El siguiente. La siguiente pestaña. Que esta justamente. Es de las más interesantes. Aquí tenemos. Básicamente. La skin. De aspecto base. Para Pathfinder. Esta azulita. Que veo. Mucha gente le gusta. Y este skin. Es básicamente. Gratis. ¿Cómo? Bueno. Aparte de que puedes tener. La skin original. Y el recolor. Aquí les va. El mini tutorial. De cómo desbloquear. Estas dos skins. De manera gratuita. Claro. Debes de tener. Metales de fabricación. Estos se obtienen. De manera gratuita. Ya sea. Completando retos. Ya sea. Haciendo los retos. Rumble. Ya sea. En los paquetes. Apex. Pero de que salen gratis. Salen gratis. En fin. Tenemos que ir a la taquilla. De leyenda. Buscar a nuestra leyenda. Y por ejemplo. En este caso. Spotfinder. Si no estoy mal. Es este. Y podemos comprarlo. Con 1200 metales. De fabricación. Comprarlo con metales. Y una vez que tienes. Ese skin. Puedes comprar el recolor. Con tokens de leyenda. Completamente gratis. Estos. Pues te los dan. Por subir de nivel. Yo sé que muchos de ustedes. Son nuevos. Y apenas están desbloqueando leyendas. Pero. Tranquilos. No pasa nada. Si no lo compran ahora. Porque estas skins. Suelen regresar. Después. Por ejemplo. Tenemos este skin. De la red 45. Que es legendaria. Igual. Si quieres comprarla. De manera gratuita. Haces lo mismo. Que les mostré. Con la skin de Pathfinder. Y después. Tenemos su recolor. Que honestamente. Se me hace mucho más bonito. Que la skin original. Por 10.500 tokens de leyenda. La verdad es que. No está para nada mal. Ahora. Tenemos un skin. Que desde mi punto de vista. Es la más bonita. De Catalyst. A lo mejor. Tiene otras más bonitas. Pero esta es de mis favoritas. Para ella. Y aparte. De que. Pues a lo mejor. Si ya tienes este skin. O te la piensas craftear. O comprar. Puedes desbloquear. Este recolor. Por 10.500 tokens de leyenda. Obviamente. No vale la pena. Comprarlo con monedas. No hagas eso. En la siguiente pestaña. O página. Tenemos este skin. De la Spitfire. Desde mi punto de vista. Mi única opinión. Es que es. Una skin muy buena. Por el simple hecho. De que cambia completamente. El concepto del arma. Hay skins legendarias. Que simplemente. Parecen recolores. Y esta. No es obviamente. Del montón. Pero esto no es todo. Nuevamente les repito. También pueden desbloquear. El recolor. Que desde mi punto de vista. Es más bonita. A lo mejor. Tú tendrás otras opiniones. Pero bueno. Repito. Esta es mi opinión. Y bueno. Básicamente. Creo que ya es todo. De ahí en fuera. Tenemos cosas del pase. Y todo lo demás. No hay ninguna novedad extra. Ya sea. De actualización. O en la tienda. Esto es absolutamente todo. Este video quedó completamente largo. Porque si llegaron algunas cositas a la tienda. Espero que hayan quedado completamente explicadas. Y las hayan entendido bien. Por favor. Si tienen alguna duda. Déjenmela saber aquí abajo. En la caja de comentarios. Pero de mientras familia. De momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado. Les haya entretenido. Y más que nada. Les haya informado. Yo sin nada más que decir. Me despido. Cuídense. Los quiero. Y hasta la próxima.